Saludos, comenzamos un repaso a la actualidad informativa de la semana, días en los que hemos vuelto a hablar de salud, de educación, de infraestructuras y también de sinestralidad laboral, ya que son dos las personas fallecidas en accidentes laborales durante el mes de enero en nuestra provincia. Los sindicatos guardaron el lunes un minuto de silencio por esos dos fallecimientos y reivindicaron más medios para la inspección de trabajo. Por otra parte, la Delegación de Educación ha hecho un balance positivo de su gestión a pesar de la pandemia y ha puesto en valor las nuevas infraestructuras puestas en marcha. Un camionero y un profesor universitario son los dos fallecidos en enero y que ponen a Almería al frente de las estadísticas en Andalucía. Desde los sindicatos se exigen más medios y más efectivos a las administraciones públicas. En la provincia de Almería existen más de 33.000 empresas con trabajadores dados de alta por cuenta ajena y la plantilla de la inspección de trabajo cuenta máximo 15 inspectores y sus inspectores cuenta con aproximadamente unos 15 efectivos. No tiene tampoco un gabinete específico de la inspección de trabajo para prevención de riesgos laborales, con lo cual tienen que destinar de todo este personal atender las cuestiones de prevención de riesgos laborales, con lo cual por mucho esfuerzo que se hace de la inspección de trabajo siempre es una cuestión, podemos decir, marginal a lo que es su labor propia o generalista de la inspección de trabajo. La alta temporalidad es una de las principales causas de la siniestralidad porque conlleva falta de formación, estrés y largas jornadas de trabajo. De los más de 300.000 contratos firmados en 2021, solo 19.000 fueron indefinidos y 100.000 lo fueron en fraude de ley. Por desgracia, volvemos a repetir y sobre todo exigir a las administraciones competentes pues un plan de choque real porque el plan que ha establecido el gobierno estatal tenemos que decir que se ha quedado muy flojo porque no refleja los riesgos psicosociales y como sabéis la mayor parte de los accidentes graves y en este caso los accidentes mortales están conscientes por riesgo psicosocial. El año pasado se contabilizaron en nuestra provincia 13 muertes y 61 accidentes graves, la mayoría en el sector del transporte y de la industria. Casi dos años después del inicio de la pandemia de la COVID-19, los centros educativos han volcado sus esfuerzos en apostar por la presencialidad del alumnado. Así Andalucía ha incrementado su inversión en educación en un 16% con respecto al año 2018. Hemos superado el 5% del PIB de Andalucía en educación llegando a una inversión de 7.400 millones de euros. La inversión por alumno de educación especial ha pasado de los 5.500 euros en 2018 a los más de 7.000 euros este curso escolar. En la provincia de Almería se ha pasado de 9.854 docentes en el curso 2018-2019 a los 10.241 profesionales que trabajan en la educación en el presente curso escolar. Además, para estabilizar plantillas se prevé que la convocatoria de oposiciones para maestros de este año deje la tasa de interinidad cerca del 4,4% que recomienda la Unión Europea. En cuanto a infraestructuras, este año hay importantes proyectos para Almería sobre la mesa. El pasado año 2021 se han finalizado 63 obras por un importe cercano a los 10 millones de euros. Entre ellas destacan el nuevo CEIS de Viator, la mejora del CEIS Solimar, las nuevas instalaciones en Pozo Blanco o la ampliación del CEIS Torremar de El Alquián. Dentro del plan de infraestructuras que presentamos la semana pasada, hemos conseguido en nuestra provincia la mayor inversión de Andalucía, 19 millones de euros para un total de 25 actuaciones, entre las que destacaremos la construcción de dos nuevos institutos aquí en la capital de Almería, uno en la zona de Los Moriznos y otro en Nueva Almería. En cuanto a formación profesional, en Almería se imparten 264 ciclos formativos este año, 21 más que en 2020 y 46 de ellos son de formación profesional dual. Además, ocho centros imparten formación en la provincia para obtener certificados de profesionalidad de hasta 14 títulos. Y continuaba la semana con disputas políticas acerca del reparto de los fondos extraordinarios que llegan de Europa y que según el Partido Popular se están derivando en su mayoría a entidades gestionadas por el PSOE. Pero además de la política, también hemos conocido un nuevo programa de actividades turísticas y comerciales que pretenden revitalizar el casco histórico. Y precisamente en cuanto a turismo, esta semana ha comenzado a funcionar un llamado Chatbot, una aplicación que permite que los viajeros hagan sus consultas a cualquier hora y de forma inmediata a la Oficina Municipal de Información Turística. Desde el Partido Popular se asegura que el reparto de los fondos extraordinarios procedentes de Europa se está realizando sin transparencia y de forma injusta con los andaluces. Un reparto que está rescatando instituciones gobernadas por el PSOE sin criterio ni objetividad y con el único fin de conseguir rédito electoral. Los fondos europeos para comercio en nuestra comunidad autónoma en Andalucía han tenido el siguiente reparto. 7,6 millones de euros para entidades locales gestionadas por el Partido Socialista frente a 2,4, tan solo 2,4 que han sido destinados para los gobiernos del Partido Popular. Otro ejemplo, los planes, los fondos para elaborar planes de sostenibilidad turística en nuestro país. Las entidades gobernadas por el Partido Socialista se han llevado 288 millones de euros frente a los 125 que se han llevado las entidades gobernadas por el Partido Popular. Eso quiere decir menos de la mitad para las entidades con gobiernos populares, no alcanzando ni tan siquiera el 20% del total. El portavoz popular acusa a Juan Espadas de ser cómplice de estas prácticas que perjudican a los andaluces y a Almería, cuyo ayuntamiento está pendiente de dos convocatorias para la obtención de fondos. Febrero acaba de empezar y ya viene cargado de propuestas para los fines de semana. Dentro del Plan de Dinamización Turística y Comercial del Centro, que el Ayuntamiento ha puesto en marcha este 2022, se han organizado cinco actividades que llenarán de vida el casco histórico, una programación mensual con propuestas para todos los gustos. La idea de este plan es que todos los meses presentemos un amplio programa de actividades que se va a desarrollar mensualmente durante todo el año en el centro de la ciudad, con el objetivo de fomentar la actividad comercial y turística en el centro de la ciudad. Y así un poco también colaborar en la recuperación del comercio local, del sector turístico, una vez que la pandemia nos va permitiendo progresivamente ir organizando actividades que por desgracia durante un tiempo hemos tenido que suspender porque era inviable hacerlas. La primera cita será este sábado 5 con el Gastroart, que vuelve a una nueva ubicación, el Paseo, y que se celebrará el primer sábado de cada mes. El día 12 la Plaza Campo Amor celebrará San Valentín de un modo muy especial y del 25 al 28 volverán el Campeonato del Mundo de Food Tracks y la Feria del Queso al Paseo y a la Plaza Vieja respectivamente. Además, el sábado 26 se repetirá el rastrillo de antigüedades en el Parque Nicolás Almerón. La digitalización es uno de los ejes de la primera fase del plan turístico de grandes ciudades de Almería. Así, hoy se ha lanzado un chatbot, una aplicación que permite mantener una conversación con el Servicio de Información Turística para solventar todas las dudas que le puedan surgir a quienes visiten la ciudad. Es una aplicación que incorporamos a la web de turismo, a turismodealmería.org, para ofrecer asistencia e información a los turistas y a los almerienses también, que quieran conocer un poco más nuestra ciudad. Es intuitiva, es sencilla, es muy útil tanto para los usuarios como para la propia empresa municipal turística, que a nosotros también nos va a valer como un servidor y como una herramienta de trabajo. Y el turismo y el turista cada vez lo que necesitan es mucha más experiencia y muchísima más información. Información, pues, porque, como bien sabéis, estamos bombardeados todos los días por muchísima información y, por tanto, tenemos que hacerla selectiva, clara y que le llegue de una manera muy clara y biológica a ese tipo de turistas. Una herramienta accesible desde todos los formatos, ordenador, tablet y teléfono móvil, y disponible en cuatro idiomas, español, inglés, francés y alemán. En los últimos meses hemos tenido muchas llamadas en la oficina de turismo de gente que está planificando sus vacaciones de Semana Santa o sus vacaciones de verano y querían conocer qué tipo de restricciones había en Almería, qué tipo de hoteles podían encontrar, qué horario iban a tener los museos, si las playas incluso tenían alguna restricción de aforo, pues todo eso ya no hay que hacerlo a golpe de teléfono o a golpe de correo electrónico, sino que en la propia página web vamos a tener una conversación abierta que nos va a ir contestando a todas esas dudas. Un guía turístico digital que facilita la comunicación entre el viajero y los servicios de información turística, quienes, a su vez, obtendrán datos reales sobre los intereses y las necesidades de quienes visitan Almería que permitirán enfocar mejor futuras campañas promocionales. Además, a partir del 14 de febrero, este chatbot también estará disponible a través de WhatsApp en el número 610-275-594. También hemos conocido esta semana los nuevos datos del paro. El mes de enero hay 692 parados más en Almería. Sube, por tanto, el desempleo un 1,23%, aunque no sorprende tras el cierre de la campaña de Navidad. Por otra parte, los vecinos del Toyo y de Retamar cuentan ya con un nuevo gimnasio en el pabellón del Toyo, donde ha sido trasladada toda la maquinaria procedente del Estadio de los Juegos del Mediterráneo. Estas son las cifras. Si bien Almería es la provincia andaluza donde menos sube el desempleo, debido sobre todo a la finalización de la campaña de Navidad. Con respecto al año pasado, nuestra provincia tiene 12.815 parados menos. Esto supone algo más de un 18% de empleo con respecto a enero del año pasado. Desde los sindicatos se aprecia un pequeño descenso de los contratos temporales y se valora la ocupación al alza en el sector de la construcción. Como sabéis, se está reactivando otra vez ese boom de construcción y, por tanto, también tenemos que decir que se necesitan más trabajadores cualificados relacionados con los diferentes oficios. ¿Por qué? Porque creemos que durante estos meses y este año los fondos Generation van a ir llegando a nuestra provincia, se van a ir licitando obra pública cada vez más y, por tanto, es necesaria una formación adecuada de nuestros trabajadores y trabajadoras respecto a esa cualificación. Comisiones Obreras y UGT esperan que la reforma laboral sea aprobada mañana y con ella se palíen los bajos salarios. Contamos con los convenios colectivos que tienen más bajas retribuciones. Además, la temporalidad también es un problema añadido y también estamos atravesando una época de inflación bastante elevada, con lo cual, si ya se nota en el bolsillo a la hora de hacer la compra esta inflación tan elevada, pues imagínate, imagínese cuando estos salarios son muy pequeños. Almería está a la cola en sueldos. Es la cuarta provincia española con los salarios más bajos. La media, 14.000 euros brutos anuales. Dispone de 400 metros cuadrados, 48 máquinas para realizar actividades de musculación, alguna de ellas para discapacitados, 14 para ejercicios de cardio y un hub de crossfit. Además, se ha instalado un nuevo pavimento deportivo de 4 milímetros. El gimnasio se ampliará en primavera con una sala de usos múltiples para actividades específicas. Ahora mismo se va a abrir solo en horario de tarde, pero una vez que veamos el funcionamiento y escuchemos también a los usuarios, pues lógicamente se ampliará el horario también al horario de mañana y también, como te he comentado, vamos a ampliar la maquinaria. Pero ya te digo, con muchísima ilusión, porque era un objetivo que se había marcado el alcalde con los vecinos del Toyo y vamos a prestar un servicio, no solo a esta barriada del Toyo, sino también a Retamar, a la zona de Cabo de Gata e incluso también vecinos del Alquián que se podrán desplazar aquí a este gimnasio, que como estábamos viendo tiene unas vistas espectaculares y también cosas de unas dimensiones para practicar el deporte y con toda la seguridad. Para acceder solo hay que descargarse la aplicación del patronato, PMD Almería, cuyo registro cuesta 2,45 euros, que son para siempre, sin caducidad. Después se solicita la tarjeta anual del abonado del patronato con diferentes tarifas. Los precios varían según los usuarios, llegando incluso a la gratuidad. Y les hablamos de cultura y de ocio. Esta semana hemos despedido una interesante exposición sobre Egipto en el Museo Arqueológico de la Ciudad. Pero también se han galardonado a los mejores platos de película que se pudieron disfrutar en el Festival Internacional de Cine de Almería. Se lo contamos. El pasado 30 de enero cerraba a sus puertas la exposición Investigación Arqueológica Española en Egipto, por la que desde su inauguración a principios de noviembre de 2021 han pasado más de 11.000 personas y que ha convertido al Museo Arqueológico de Almería en epicentro de la egiptomanía en nuestro país. Más de 11.000 personas han visitado esta exposición en los tres meses, desde el día de su inauguración hasta el día de hoy, que está tarde, con la última conferencia, pues ya se clausura. Ahí vemos realmente la importancia que ha tenido, la buena acogida que ha tenido una exposición de producción propia del Museo de Almería, que ya hay otras sedes que quieren que esta exposición pueda ir. Es la primera vez que se hacía una exposición de este tipo, a pesar de que somos muchas las misiones que trabajamos en Egipto desde hace años, pues era la primera vez que hacíamos una exposición conjunta para poder mostrar qué es lo que hacemos, cuál es el trabajo que se hace, quiénes somos, dónde trabajamos y cuáles son nuestras experiencias, tanto profesionales como personales, que hay muchas, por supuesto. Y bueno, luego como colofón, puesto que una exposición es algo efímero, cuando se acaba la exposición, pues ya se pone punto y final, pues está el catálogo, que es importantísimo poder publicar todos aquellos resultados. Junto a la muestra se ha desarrollado un programa de actividades paralelas que han acercado el Egipto de los faraones a toda la ciudadanía. El broche lo ha puesto una conferencia sobre el yacimiento de Oxirrinco, en la que se ha anunciado un importante hallazgo registrado el pasado diciembre. Nos puedo decir que es una tumba cerrada, muy difícil de encontrar en Egipto, porque ya la saqueaban en la antigüedad, pues en este caso está cerrada, con lo que representa que esté cerrada, pues cómo estaban los objetos y cómo se ponía la antigüedad. Y luego, entre otras cosas, aunque ya teníamos piezas, nos han vuelto a salir tres lenguas de oro, que nosotros ya teníamos once, y hemos de decir que con orgullo somos el nacimiento que más lenguas de oro tenemos. Con su cierre, sin embargo, esta exposición única no dice adiós, ya que se trata de una muestra itinerante que ha sido solicitada por otros museos españoles. Además, su catálogo, publicado en Tiempo Récord, deja testimonio de la importancia de este trabajo. Nueve años ha cumplido ya el Festival de Platos de Película, que nació al abrigo del Festival Internacional de Cine de Almería y que se ha convertido en todo un atractivo para los amantes de la gastronomía de nuestra tierra. En esta edición han sido 40 los establecimientos participantes, 37 de ellos de la capital. Parte de los beneficios de este año se han donado a la iniciativa Hostelería por la Palma, para ayudar a los damnificados por la erupción del volcán Cumbrevieja. Este festival, que terminó de celebrarse muy poquitos días antes de la Navidad, agrupa dos cuestiones que son fundamentales para Almería y en el sector turístico más todavía, como es la gastronomía y el cine. Además, con un toque solidario, como muy bien ahora explicará Pedro, que yo creo que también define muy bien lo que es el espíritu de los almerienses y, en este caso, de los hosteleros, que siempre, incluso en el peor momento de la pandemia, han seguido demostrando su compromiso social y su solidaridad. Taberna Nuestra Tierra y Jovellanos 16, en un empate técnico, han sido los premiados con el sol de oro de esta edición, gracias a dos deliciosas propuestas culinarias, El beso de Judas y La dama y el vagabundo. Nosotros hemos participado este año con una etapa que se llama El beso de Judas, que era una película que se rodó aquí en Almería, y bueno, consistía de unas setas un poquito salteadas con aceite de oliva virgen extra, llevaba su grasada picante Peña Cruz, lógicamente producto de sabores de Almería, y iba culminada con un huevecillo de corní, que al final mezclarlo todo, daba un toquecito con el picante bastante interesante. Hemos ganado el sol de oro presentando un plato de espaguetis de calabacín, albóndigas de bacalao, tomate de pesto y queso curado de Almería, de aquí del Cerro Montagud, y la película se llama La dama y el vagabundo. El sol de plata ha recaído en el rincón de Basicentro, y en el sol de bronce se ha dado un triple empate entre Tortillería La Mala, Kiosco La Hormiguita y Bodega Las Botas. Además, el quinto toro ha recogido el galardón que lo acredita como ganador de la edición de 2020 y que no pudo entregarse por la pandemia. El jueves la Junta de Andalucía hacía balance de la situación de la dependencia en nuestra provincia, donde se resolvieron el año pasado más de 28.000 prestaciones y que han supuesto un 14% más con respecto al año anterior. Por otra parte, se inauguraba una exposición al aire libre que conmemora los 85 años de vida de los refugios de la Guerra Civil. Se lo mostramos. Durante el pasado año han sido atendidas más de 21.500 personas y se ha logrado reducir las listas de espera a casi la mitad. En cuanto a la ayuda a domicilio, en Almería han sido atendidas 10.634 personas. El presupuesto destinado a dependencia durante 2021 ha sido el mayor de la historia en Andalucía. Son 1.741 millones de euros en 2021. Tan importante era reflejar el presupuesto como ejecutarlo. Y puedo decir que la agencia, desde la dependencia, ha ejecutado el 99% del presupuesto. Hemos gastado prácticamente hasta el último céntimo, porque el dinero público es sagrado y tiene que llegar a los andaluces. Desde la Delegación de Políticas Sociales se ha reforzado la agilización de trámites con la ventanilla electrónica. Solo un dato. Desde 2018 hemos reducido en un 47%, casi a la mitad, el volumen de personas con derecho reconocido a recibir una prestación en Almería y que estaba pendiente de recibir ese recurso adecuado a su situación. Hemos pasado de 6.197 en 2018 a 3.279 personas a cierre de 2021. En cuanto a las residencias, también se han reducido las listas de espera. En la actualidad tienen en nuestra provincia 2.614 usuarios y continúan ampliándose plazas ante la demanda. Los refugios de la Guerra Civil, construidos en 1937 para proteger a la población almeriense de los bombardeos, son hoy uno de los espacios más valorados de la ciudad y uno de sus principales atractivos turísticos, además de un elemento patrimonial de gran valor histórico. Este 2022 el espacio cumple 85 años y el Ayuntamiento ha querido celebrar esta efeméride de un modo muy especial, con una exposición de fotografías que humanizan este enclave. El momento histórico que refleja la exposición es sin duda un momento muy duro, uno de los momentos más duros de nuestra ciudad y también de nuestro país, de que ha vivido España en los últimos siglos. Pero también tiene que suponer una oportunidad y con ese espíritu abren los refugios de la Guerra Civil, musealizados en la ciudad de Almería, abren cada mañana. Una oportunidad para reivindicar valores que debieran ser los que rigieran siempre la convivencia en cualquier sociedad. Valores como la concordia, valores como el entendimiento. Tras el objetivo, el fotógrafo Alfredo Felices, el encargado de coordinar este proyecto que permitirá por fin tener un fondo documental de los refugios, al no existir fotografías de la época. Felices ha trabajado con un amplio grupo de actores en los que se ha cuidado la dirección y el atrezo para recrear la vida de 1937. Los textos del poeta Frank Camus aportan intensidad a las imágenes. No tenemos de los refugios fotos con personas. No existen, porque en aquello entonces existían cámaras, pero derivado de la guerra y de todo lo que estaba aconteciendo, nadie se le ocurriría bajar una cámara allí. Y nace un proyecto precioso, el cual me encarga, que es el humanizar, el ponerle personas a esas paredes. Y a raíz de eso, con un grupo de gente que me rodea y a la cual agradezco muchísimo el entusiasmo y la dedicación que han puesto para hacer este trabajo, pues iniciamos un proyecto que se realiza en plena pandemia. La muestra se ha instalado en la Plaza José Fernández Torres, justo a la entrada de los refugios, y se puede visitar hasta el 28 de febrero. Un recorrido por la historia que enriquece el presente de Almería. Y este viernes se ha presentado una nueva campaña por el Día Mundial contra el Cáncer. Les contamos esta y otras noticias de este viernes. Con la avalancha de positivos por COVID-19 en el inicio de la sexta ola, el Servicio Andaluz de Salud determinó que para obtener la baja laboral bastaba con comunicar el resultado positivo de un test de autodiagnóstico en la aplicación de Salud Responde. La ralentización de la sexta ola ha dado un respiro a la presión asistencial y desde el lunes 7 de febrero el protocolo vuelve a cambiar. Ahora será necesario ratificar dicho positivo con una prueba de detección activa de la infección realizada en el centro de salud o en los espacios habilitados para ello. Se produjo una incidencia muy grande en los centros de salud y en los centros de atención primaria y en los hospitales de solicitar pruebas PDI. No tenían los farmacéuticos, no había en las farmacias pruebas de test de autodiagnóstico, entonces se produjo un pequeño colapso que se produjo en toda España. Entonces directamente se determinó que mediante un test de autodiagnóstico se notificaba a través de las apps correspondientes y telemáticamente se ponía en contacto con el paciente, con el trabajador, para darle de baja. Ahora mismo la presión está bajando mucho, entonces por lo tanto asumimos esa prueba de PDI ya para confirmatoria. Otro síntoma de que la curva de contagios parece que empieza a descender lo tenemos en el anuncio del Gobierno Central de que se eliminará la obligatoriedad del uso de la mascarilla en exteriores en el Consejo de Ministros del próximo martes. Una medida adoptada el pasado diciembre, en pleno auge de la sexta ola. A partir del jueves podremos salir a la calle sin mascarilla, salvo en los momentos de gran confluencia de personas. Se decorará la plaza Campoamor con corazones y se invita a los almerienses a decorar las fachadas de sus casas y de sus establecimientos con unos corazones creados por el diseñador almeriense Daniel Cerdá y cuyos beneficios irán destinados a la Asociación Española contra el Cáncer. El objetivo de esta campaña es la reactivación del comercio, de la restauración y del casco histórico. Entendemos que quien marca el pulso de una ciudad son los comerciantes. Los comerciantes son los que permiten que existan flujos en las ciudades, que los ciudadanos, que los vecinos caminemos por las calles, que salgamos, que mantengamos las calles llenas de vida y eso da vitalidad a la ciudad y seguridad a los vecinos. Por eso son tan importantes los comerciantes en cualquier actividad que desarrollemos. Entre las actividades programadas destacan dos actuaciones en la Plaza Careaga. El día 11 las alumnas de Entreacto y el día 12 el joven pianista José Carlos Esteban Anza. El 14 de febrero se celebrará una misa por San Valentín en la Catedral. Los vecinos del centro participan activamente en estas actividades. Hay que hacer cosas aquí en el centro para que la gente venga al centro, siempre lo hemos dicho. Entonces ahora vamos a coger esta oportunidad y en primavera haremos otra cosa y constantemente estaremos haciendo cosas para que la gente venga para acá, para el centro. Y para el Día de los Enamorados la propuesta es llenar nuestras calles de corazones rojos. La pandemia ha afectado a todos los sectores económicos, pero sin duda si hay un colectivo que ha sufrido especialmente las restricciones de esta crisis sanitaria es el de la cultura. Para apoyar a los artistas de la tierra, el Ayuntamiento ha puesto en marcha distintas iniciativas. Entre ellas destaca el ciclo de conciertos que se desarrollará entre febrero y marzo con músicos almerienses. Almería puede presumir de un buen estado de forma en lo que a los músicos y creadores almerienses se refiere. Y si se le abren las puertas de los espacios escénicos municipales es porque la propuesta que tienen que ofrecer es de absoluta calidad y merecedora de ser disfrutada y compartida con nuestro público. Los que están hoy conmigo son solo un ejemplo de la línea de actuación dentro de la programación que seguirá siendo constante durante todo el 2022. De hecho, ya os puedo confirmar que tenemos conciertos almerienses cerrados incluso para el mes de octubre. El primero en abrir boca será el roquetero JJ Fuentes, que presentará su segundo disco Corazón de Fuego y Miel en el Teatro Apolo a las nueve y media de esta noche. El concierto de esta noche vamos a intentar que sea lo más entretenido posible. Llevamos una propuesta única en el panorama nacional, entre otras cosas porque llevamos instrumentos que no se ven de forma habitual en este país. Llevamos el pedal steel, Weizenborg, guitarras eléctricas muy variadas de diferentes marcas, muy reconocidas en el extranjero pero que aquí no se suelen ver y que tienen un sonido muy particular. También se subirán a las tablas del Apolo River Band el 11 de febrero, presentando el disco de temas propios que van a grabar próximamente. El cantautor Antonio Álvarez con su disco Libre Asociación de Ideas actuará el 16 de febrero y el dueto en clave de soul, integrado por la cantante Mariluz Negrillo y el saxofonista Juan Malinde el 5 de marzo. Las entradas para estos espectáculos se pueden adquirir en la taquilla municipal y en la web de Almería Cultura. Pues hasta aquí toda la información que ha dado de sí toda la semana. Recuerden que seguirán informados en nuestros espacios informativos y a través de nuestra página web. Sigan disfrutando del fin de semana. Adiós.